Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy comienza una nueva sección que espero que os guste. Libros breves para leer en un día. Lo de leer un libro en un día es siempre un concepto muy relativo. Pero dependerá de cuántas horas tengas en ese día para leer y dependerá también de tu velocidad lectora. Por eso, para darles una característica común, he escogido y escogeré libros que tengan menos de 200 páginas. Eso realmente en una tarde da tiempo de sobra a leerlos. Algunos de los que os voy a presentar hoy no tienen dudas, se leen en un pispas. Y he elegido para esta primera entrega cuatro libros, algunos de ellos son auténticos clásicos ya. Y comienzo por una joyita. La nieta del señor Lin. 126 páginas. Y además, como podéis ver, una letra más bien con grande. Es decir, lo vais a leer. Sobre todo porque esta es una historia que atrapa. Es la historia de un abuelo que vino huyendo de una guerra en Indochina. Da igual la guerra, la verdad es que el tema de los refugiados... ¿Cuál es la guerra? Da igual. Casos que vienen huyendo e intentando salvarlo. Ha perdido a todos, menos a una nieta que lleva permanentemente abrazada. Esta es una historia de una amistad. Él llega a un país extraño, con un idioma que no conoce y al final traba amistad con un hombre. Un hombre que ha perdido a su mujer y ambos comparten su soledad en un banco del parque. No importa que no conozcan el idioma, se entienden. Los servicios sociales llegan un momento en que meten mano al tema, que hace allí un vagabundo prácticamente en un parque, y se llevan al señor Lin a una residencia de la que él escapa en busca de este hombre que realmente es el que le está dando motivos para vivir. Es la amistad de la que le está sosteniendo. Hasta unas líneas finales en que esta novela sorprende. Sorprende como no os podéis hacer una idea hasta el punto de que te obliga a releer y a repensar todo lo que has tenido hasta ese momento. Una novela 10, o sea, fantástica, o merece la pena. El cartero siempre llama dos veces. Probablemente muchos no hayáis leído el libro, pero seguro, seguro, seguro que conocéis la película. O las películas, porque tiene dos. Una del 1940 y tantos, y la más conocida para estas generaciones, que es la que protagonizaron Jack Nicholson y Jessica Lanz. En una escena, que a lo mejor no te acuerdas de la película, pero sí la escena de Jack Nicholson beneficiándose a la esposa del dueño del bar encima de una mesa de la cocina. Esta que os he presentado tiene 158 páginas, pero la verdad es que es una versión de bolsillo muy pequeñita, porque hay otras versiones que la podéis encontrar con 140 páginas. Esto también se devora en un día, y es un clásico que merece la pena leer. Es un libro que en su día se prohibió por su alto contenido sexual. Sexual sí, pero ni erótico ni pornográfico. Aquí no hay una sola escena que uno pueda decir que hiere la sensibilidad. No, lo que pasa es que es una explosión que demuestra hasta qué punto puede escribirse un libro con sexo sin que haya una sola escena de sexo. Eso es el cartero, siempre llama dos veces. La historia de un vagabundo que aterriza en un bar que a primera vista se queda con la mujer del jefe que le invita a que se quede allí porque quiere disfrutar mucho de su presencia. Y vaya si disfrutarán, salvo que tiene un pequeño detalle que molesta. El marido, cachis el nama, molesta al marido. Así que hay que darle pasaporte. Esa es la historia que nos van a contar en el cartero, siempre llama dos veces. Muy buena. Media tarde te lo has leído. Otro clásico, que tampoco llega a las 200 páginas, 180, 160, depende de la versión, es Diez negritos, de Agatha Christie. Una novela de 1939, que en cierto modo marca el futuro de la novela negra. Es la clásica historia de un sitio cerrado, estamos hablando de una isla, con 10 personajes, y entre ellos está el asesino. Sin duda, no ha podido entrar ni salir. Está allí. ¿El asesino de quién? Bien, pues lo cierto es que hay una canción, hay 10 estatuas de negritos, y uno a uno van muriendo conforme a las estrofas de la canción. Hasta que como titularon en Estados Unidos, porque yo decía en negritos, no era políticamente correcto el título, y lo llamaron, y no quedó ninguno. Muy explícito, no quedó ninguno. Y eso, ¿cómo es posible? Agatha Christie, una maestra del género, en la que seguramente es una de sus mejores novelas, que también tiene versión cinematográfica. Y voy a rematar con un libro, voy a rematar con un libro, que no hay duda, que es breve. Brevísimo. O sea, si es que, es que, de hecho esto no es un libro para leer en una tarde. Yo lo leí en el corte inglés, mi mujer de compras, te espero, me voy a dar una vuelta a la librería. Y en 10 minutos, porque me recreé en la lectura, se acabó el libro. Tiene poquitas páginas, tiene unas 36 páginas, pero esas 36 páginas, hay que descontarle las ilustraciones. Muy bonitas, por cierto, las ilustraciones que nos ofrecen en la, en la, en esta pequeña novela. Una novela que nos, que nos va a narrar, además fijaros, la letra no es precisamente chica, que nos va a narrar la historia de un soldado, español, en la famosa noche triste de México, en la que tuvieron que salir por piernas, antes de que se los cargaran, aunque tuvieran que dejar el oro allí. Bueno, o no, que había quien, si allí, sin el oro, para qué, si tenía que estar allí, sin el oro, y sin la mujer, con la que se lo estaba pasando maravillosamente, qué sentido tenía, una cosa u otra, pero sin nada, no se iba a ir. Ojos azules, de Arturo Pérez Reverte. Y ahí tenéis, las cuatro historias que os prometí, breves, estas las podéis leer en un día, ¿o no? Contadme si alguna la desconocíais, y si os ha gustado. Y sobre todo, suscribíos al canal, para seguir recibiendo mis vídeos. ¡Nos vemos pronto!